Esta pasarela crece en experiencia, en calidad y en interés. Andújar se ha volcado con un sector que gana posiciones en el diseño de la moda flamenca, situándose en tan solo cinco años entre los mejores escaparates nacionales. Y en esta edición se presta especial atención a dos tendencias. El diseñador de moda flamenca conservador, consagrado, con una línea muy pura en moda flamenca, y tenemos a los grandes diseñadores emergentes de Andalucía, que este año nos acompañan casi todos con colecciones muy alternativas y muy novedosas. Yo este año apuesto más por los volantes de capa. He hecho también canasteros, pero más que nada con volantes de capa. Los volantes grandes y añadiendo ese punto actual de gran volumen, capa... Son 22 los diseñadores y marcas con creaciones para esta temporada, exhibidas sobre la pasarela habilitada al aire libre, y entre las modelos participantes dos destacadas, María Jesús Ruiz, Miss España 2004, y María Ramos, Linda de España 2014. Una vez concluida esta edición, se abre la temporada de moda, especialmente dirigida a ferias y romerías. Se activa totalmente la venta de trajes de flamenca, porque toda la comarca está esperando a que termine Andújar Flamenca, para saber las tendencias, la actualidad, y empezar a comprar trajes de flamenca. De hecho, Andújar ha dedicado un importante espacio a 24 marcas de diseño para ir abriendo boca.